Bueno, establecemos una comunicación internacional con el colega José Pernalete de La Voz de América. Él se encuentra precisamente ahí en Miami, siguiendo de cerca el trabajo de los rescatistas y los reportes que se dan periódicamente, precisamente dando cuenta del hallazgo cada día de mayor cantidad de cuerpos. José, buenas tardes aquí de esta asunción. Silvio Cuevas y Judith Colexa, ¿cómo estamos? Silvio, Judith y a toda la audiencia y al equipo de producción, un gran abrazo a la distancia, siguiendo de cerca los acontecimientos y también esperando las reacciones en la comunidad de parte de la visita, en este caso el viaje en horas de la noche que hay arriba, el presidente de su país. Efectivamente, el presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez y la primera dama también viajan nuevamente a Miami para, lógicamente, también unirse a esta situación bastante trágica que le toca vivir a la familia. Anoche viajaba también ya el señor Luis Petengil, cuyo hijo fallecido también lleva el mismo nombre. ¿Cuál es el ambiente actualmente y los trabajos que se están desarrollando ahí en la zona cero, José? Sí, se trata de una labor que no ha cesado, no se han detenido los esfuerzos de aproximadamente 240 hombres y mujeres que trabajan turnos de 12 horas por 12 en los que sobre ese gran montículo que todavía persiste de escombros siguen indagando a pesar de que ya están en esta etapa en la que se está en la recuperación de cuerpos. Quieren que toda esta operación esté precisamente conducida con el cuidado y la dignidad que se merece cada una de estas personas. Esto ha tocado muy profundamente a la comunidad entera, al país entero. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin-Caba, se ha mostrado profundamente conmovida al momento de dar las declaraciones, sobre todo al anunciar que ya las probabilidades de vida se habían desvanecido. Al igual que con muchos rescatistas y líderes de equipos de búsqueda con los que hemos hablado, es comprometedor sin duda el hecho de que ellos sigan todavía indagando porque el objetivo es entregar una respuesta ya a las familias luego de más de dos semanas de ocurrir este lamentable incidente que ha marcado sin duda, no solamente al estado de Florida, no solamente a Estados Unidos, sino a todas las comunidades que están involucradas en el lamentable incidente de la torre de Champlain. El último reporte que dio en la tarde de hoy, precisamente la alcaldesa, ¿qué podemos destacar? Se trata precisamente de la continuidad de estas labores. Se trata de precisar, actualizar los números. Había dentro del trabajo de pesquisa que se está realizando, hay una labor muy importante que están realizando los investigadores del departamento de policía del condado de Miami-Dade en la oficina de homicidios, puesto que ya se abre la investigación en esta instancia y como parte del rango de los desaparecidos, ellos insisten en que pueda haber una cifra que no ha sido corroborada, es decir, había personas que pueden no hallarse en el momento del siniestro dentro de la estructura colapsada. Es decir, que puede existir la probabilidad de que algunas personas que están clasificadas como desaparecidas aún no han sido localizadas dentro de las ruinas, pero tampoco han podido ser contactadas. Es decir, se trata de un trabajo arduo en el que se intenta agilizar cada uno de los esfuerzos. Estamos contando para estas labores de recuperación y rescate de fuerzas humanas, los que se muestran totalmente agotados sobre la continuidad de estas labores. Y hay una lista impresionante de también voluntarios que se siguen anotando para ayudar con lo que va a ser esta retirada de escombros. Todos estos desechos están siendo conducidos con camiones de carga y custodia policial a un área localizada en el suroeste del condado de Miami-Dade para realizar la investigación pertinente. Se trata de un trabajo forense que va a precisar, sin duda, cuáles pueden ser las causas que provocaron el desplome parcial en su momento, el pasado 24 de junio, de esta torre, para que luego, el pasado domingo, debió haber sido totalmente derribada ante la debilidad de la estructura que todavía permanecía en pie. Era un edificio de 12 niveles y que cayeron uno encima de otro en tan solo segundos. José, ¿podrías hablar un poquitito de cómo son los trabajos que se encaran en estos tipos de situaciones, atendiendo a que me imagino que lleva un poco más de tiempo por la delicadeza que requiere ante la posibilidad de encontrar los cuerpos en el caso de utilizar maquinarias, por ejemplo? La maquinaria que está siendo utilizada sobre el montículo es para retirar piezas que puedan comprometer la seguridad o la estructura que está soportada en su parte inferior. Pero es una operación en la que se van desplazando los procedimientos de búsqueda a través de cuadrantes. Son nueve cuadrantes que fueron establecidos con este patrón de rango de búsqueda, los cuales se iniciaron en la parte del comienzo con tres de manera simultánea y no pudieron lograr avanzar más allá debido a la fragilidad de la estructura que todavía representaba el pasado domingo. Recordemos que en horas de la noche lo que quedaba de esta torre en pie fue derribado con un procedimiento controlado, con la colocación de extorsivos. Y una vez allí controlada también la distribución de estos escombros que quedaron hacia el frente, es decir, hacia el lado oeste del edificio colapsado, esto garantizaba entonces mayor seguridad para también los rescatistas que estaban operando. Son distintas etapas, distintos niveles se utilizaron sonares y hay todavía restricción de sobrevuelo de aeronaves comerciales. Solamente se permite el patrullaje policial en la zona, así como también la cercanía a la playa. Esta torre tenía una vista directamente a la playa y el paso, la restricción, incluso la vista, está también restringida por la discreción de la investigación que se está desarrollando en estos momentos. Ahora, José, ¿qué tipo de asistencia, acompañamiento psicológico están recibiendo los familiares de las víctimas? Hay voluntarios, hay especialistas y profesionales que están incluso bajo la conducción del condado de Miami-Dade. También hay grupos de oración que se acercan no solamente a los familiares, sino a la comunidad. Esto ha representado sin duda también una evidencia de cómo en medio de vicisitudes tan profundamente dolorosas, la comunidad se fortalece de una manera en la que uno con uno tratan de consolar lo que ha significado una muestra profunda e imborrable de una tragedia. Hay también distintas terapias como la de las mascotas, perros que son amigables y entrenados para ofrecer un poco de aprecio, cariño a las personas que se encuentran desconsoladas y también existe el apoyo financiero por parte de distintos entes. Recordemos que a pesar, además del saldo mortal que todavía se sigue generando y que se espera la confirmación en los próximos días de los continuos números que se actualizan, también hay personas que lo perdieron todo, que sobrevivieron y que valoran mucho la vida, pero que se quedaron sin nada, se quedaron sin hogar, se quedaron sin pertenencia. Estas personas ya se encuentran aplicando a distintas agencias que se encargan también de asistir a las personas, a las familias en situaciones de desastre. Una de ellas es la Cruz Roja, así como también oficinas del condado, oficinas del estado de Florida y la otra que está ofreciendo préstamos muy de fácil acceso a hasta 200 mil dólares a los propietarios y a quienes rentaban en esos lugares hasta 40 mil dólares para poderse instalar en otro sitio para poder comenzar de cero. Bueno, José, completo el reporte. Ahora, por último, y si podés hacernos una suerte de evaluación también en cuanto al impacto que ha generado esta tragedia ahí en el condado de Miami-Dade y, por qué no, también en el estado mismo de Florida. ¿Qué podés contarte? Sí, esto ha herido profundamente a la comunidad. O sea, recordemos que venimos de una temporada muy difícil vinculada a la recuperación económica por el efecto de la pandemia y esto ha coincidido también con el inicio de las vacaciones de verano. El cambio, sobre todo en la zona, a raíz de esta tragedia ha sido muy notable. Esto está muy próximo a Miami Beach, es una ciudad vecina, es un municipio vecino, a Southside, y los festejos no existen. De hecho, hay lugares donde por más de una semana guardaron respeto, luto, ante lo que es una pérdida que todavía muchos tratamos de conseguir la explicación. Tanto para los profesionales que están en el campo, tanto para los policías, los terapistas, los periodistas que seguimos allí desde el primer día, esto ha sido un antes y un después. Algunos con los que he conversado me dicen que es primera vez que se enfrentan a una situación similar. Otra, de esta manera tan espontánea, recordemos que la historia próxima estadounidense evoca una situación parecida al ataque terrorista en las Torres Gemelis, en Nueva York. Sí, señor. José Fernalete, gracias por el reporte. Hasta un próximo contacto. Seguro que sí, hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes.